Artesano, escultor, el mágico, diamante, cayó el ritmo, lo invitamos, artesano, escultor, el mágico, diamante. Muchas gracias por mí y vosotros. Una y otra vez en mí, se pone a prueba el desafío, fuerte, más dotado, como el chido, caminando con un sueño florecido. Más allá de la temperatura, pero me avisa, dame la tarjeta, no le avisa, es una madura, no la conviertas en caicatura. Una y otra vez en el equipo, se pone a prueba el desafío, entre la boca de pocositos, caminando con un sueño florecido. Más allá de la temperatura, pero me avisa, dame la tarjeta, no le avisa, es una madura, no la conviertas en caicatura.